hola buenas chavales ya estamos aquí nuevo vídeo de agario y bueno esta vez con el claken vamos a ver paso de ponerme otra skin porque me cuesta la vida de encontrar con bairo dios mio tenemos gracias 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 s y vamos a hacerlo bien Edition y puedes darle joder otra cebada asi nos vamos si vale metete Leo lo pincho, vamos, ahí lo tienes Joder, ha metido dos cebadas ahí importantes, eh Vale, espera que paso Si me ceba, LOL, no Bueno, a ver si vuelve, va Por lo menos hemos podido con él Tengo un Kraken aquí gigante, tío, no, no, no Vamos Vale, hacemos equipo con este Es que si no, me van a reventar, me van a reventar Espero que no me la líe, espero, solo espero eso No me la líes, tío, no me la líes Vale, 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 vale Venga, un trick ahí Vamos Vale, pues parece que es de fiar, eh Vale, y se ha zampado bastante, perfecto Vamos Podríamos intentar un trick, eh Sí Hombre, son grandes, debajo, debajo Vamos a por este debajo, que no está mal Se va Vale, perfecto Eh, era este LOL, era este Era este el compañero Joder, si es más grande que yo No sé de dónde ha salido, pero bueno Vamos allá A ver, pincho por aquí Cuidado que se nos lía Vale, vale, vale Lo siento por el Puma Pero era este el compañero de antes Estaba ahí esperándolo, pero se ve que Se ha quedado por ahí Haciendo equipo con otro Y ya está Buah, qué mal Vale, me como esa Y puedes pasar Voy a quitar pinchos Y te vamos ahí Vale Venga, venga Está ahí el pobre Puma Me sabe mal, pero Me quedo con el del principio, eh Que si no Vale Casi, casi me lo llevo Y él ahora Vale Nada, déjalo, déjalo Que es amigo Va, a ver si enganchamos alguno A ver si enganchamos alguno por aquí Tenemos 6.700, eh Ya lo sé, ya lo sé Vale, vale, vale A ver si no Si no se lo zampa A ver Vamos No Joder, otra cebada no, compañero Otra cebada no Ya hemos tenido suficiente Ay, que lo cebo yo Ya hemos tenido suficiente antes, eh Con las cebadas Vale Vamos para allá A ver si encontramos algo, va Arriba Sí De arriba no está mal Oh Joder Casi me lo llevo Qué mal vamos, eh Segunda posición Segunda posición Vale, vale Métele Métele, trick Vamos Ah Se ha dividido Vale Que pase él Guau Tenemos al primero No me gusta Pobre Pobre puma Tío, de verdad A ver Podemos llegar a Hasta ahí Sí Voy a atacar, eh Creo que voy a atacar Es que con un doble No sé si Toma Sí que llego, sí Cuidado con los de arriba Tenemos que salir de aquí, eh Pero, pero ya Además Lo sabía que no llegaba, eh Pero sí Vamos Un poquito más Un poquito más Creo que ya Vale Perfecto 11.000 11.000 Cuidado Tenemos que salir de aquí Compaero Tenemos que salir de aquí Es que vamos directo A la muerte No Es que estábamos yendo fatal Vale Creo que es este Sí, sí, sí Están aquí Están aquí Creo que están en primera posición, eh Son un poquito más grandes Han crecido y todo Vale A ver si nos ven Y Y vamos a ello Joder Del otro sí que me Del puma No sé yo, eh Hola Hola Cuidado por arriba Es que no quiero meterme Tampoco por ahí Porque a lo mejor atacan Y Se me complica Vale, vale, vale Vale, vale Paso por aquí Lo hace ver si quiere Pero Así me ven ya, ¿no? Con un poquito más de masa Vale, vale, vale Uff Están ahí en plena batalla Por eso no quiero meterme en medio Porque Puedo liarla Por no comerme A lo mejor la lían Y Primera posición, sí Pues no sé Estaban esos gigantes Por ahí arriba No sé qué habrá pasado, eh Vale, se lo ha zampado Se lo ha zampado Pero no ataca ni nada, eh Ahora Ah, lo han pinchado Lo han pinchado Vale, vale, vale Están apretando, eh Cuidado, compadre No la líes ahora, eh Con estas cebadas Que Suele pasar muchas veces Vale No ataca, eh No ataca yo tampoco A ver si puedo pincharlo Por la derecha Qué está pasando ahí No sé si lanzarme o qué Toma Se lo ha zampado Se lo ha zampado Vamos ya Valido la pena, eh El baiteo ese Vale, vale Joder, digo que me pesca Casi me pesca Y bastante, eh No puedo, no puedo cebar Muchos pequeños Eh, eh Cuidado por arriba, eh Espera porque Si no lo llevamos bien Es fácil que la liemos Vale, vamos a por estos de arriba Que no sé quién son Pero parecen grandes Vamos Vale, vale, vale Cuidado Mira, ahí tenemos unos Eh, pero sí, eh Primera posición Hemos conseguido ahí Mira, 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 mira Están en pleno baiteo, eh Cuidado Compaero Que voy ¿Dónde vas tú? Cuidado No se me lance A ver si puede pasar ahí, eh Debería de pasar el compadero Y lo pincho Mira, puedo pincharlo por Sí Puedo pincharlo por aquí Voy, 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 voy Vamos ¡Vamos! Ahí está Me quito Métele, métele Compaero Métele doble Métele doble O debajo No, debajo no Joder Debería de haberle metido, eh Lo tenía perfecto para doble Ahora Ahora se lo ha metido Cuidado con los debajo Que eran Sí, eran grandecitos, eh Vale, vale, vale A ver, paso por aquí Vamos Mira, mira Arriba también tenemos uno grande, eh A ver, tenemos que reventar al mamut este Pasa, pasa, pasa por arriba Sí, ahí podemos reventar a estos dos Así puedo limpiarle eso No sé si irá por el de arriba primero, eh Pues acaba de liar Así que ¡Dale, copero! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡No, no, no, no! Joder No, no, no Si estaba Si estaba yendo al revés Iba para atrás en vez de para adelante ¡Vamos! Se ha quedado encima, creo Vamos Joder, es que muchas veces no me gusta hacer esa Porque muchas veces Justo se lo come y se va a salir Otro vez que te quedas sin nada Vale, vale, vale Venga Vamos a reventar aquí Al mamut este que se nos ha escapado Vale, pasa Vale, paso yo y limpiamos eso Y así puede avanzar Vamos Joder con la serpiente Que se ha quedado encima todo el rato Vale, ahora 18.000 No pasamos de ahí Vamos a reventar a este Que se ha quedado más solo que la una Cuidado compañero que no puedo, eh Ya está la liada Ya está la liada Así que Vale, vale, vale Vamos Se va un poquito Que los floto Vamos Ahí está No Uf, sí, sí, sí Vale Pues ya está Ya está No hay nada más, eh Bueno 23.000 Ahora sí que hemos crecido un poquito A ver si puedo llevarlo por aquí Si no me lo comía Vale, he visto Ah, me sabe mal por este Es verdad No, ya ni me acordaba del puma Joder, que nos ha salvado ahí En el momento ese que he muerto yo Hay algo de más aún aquí, eh Vamos a ver Cómete esa Vale Vale Vale, vale, vale Vale, me gusta, me gusta Cuidado que he pinchado Son grandes, eh Estos sí que son grandes A ver, se puede lanzar rápidamente Pero Uf No quiero cebarlo mucho Por si explota, pero He visto pincho por aquí Sí Interesante No sé si me llego ¡Lol! Lo ha cebado aposta No, ha explotado Ha explotado, tío Ha explotado, joder Ha explotado Me cago en todo Me cago en, chaval Qué liada Iba a pincharlo si lo tenía ya Lo tenía ya Joder Joder Joder, que hemos perdido ahí Hemos perdido puntillos, eh Mira, mira, mira Qué grande, tío El puma Qué grande Qué grande Oh Joder Vamos Vamos No sé si atacar No, iba a atacar Pero no Mejor, mejor que no Tiene que pasar, eh Rápido Vale Vale, vale No sé si tendré pincho por debajo o algo Dios Me he zampado al compañero Pero he pillado, eh He pillado puntillos ¿Este es Christopher? Sí 35.000, chicos 35.000 Joder, me he zampado al otro Pero bueno Era preciso O sea Ha lanzado un doble ahí No sé Vale, vale, vale Espero que no sea troll Espero que no sea troll Nada, chicos Lo dejamos aquí 35.000 Podríamos crecer a lo mejor un poquito Pero Mira, esos de debajo, tío Pero qué pasa en este server Dale, dale Dale que Que no veas Qué bolones, tío Uy No Cuidado Cuidado con el de debajo Son grandes, eh No están de grandes, joder A ver si vuelve el otro Vamos Vamos ya La ha liado La ha liado Pero bien Vamos a por ese de arriba Reventamos a ese de arriba Y ya Espera, paso A ver si vuelve el otro, eh Ah ¿Es este? No, ese no Ah, sí, sí, sí Sí que es, sí que es Vale, vale, vale Ah, le podría haber intentado un pop ahí A ver Quitamos esa Y se vamos aquí a este Nada Si es que no vamos a superar esos 35, eh Teníamos ahí por arriba algo más Pero no creo que Mira, el invisible ese, tío Pero bueno ¿Qué pasa aquí? Ah, no, no, es el invisible ese Pero bueno Pero bueno ¿Qué es esto? Ahí te va Uy Pasa, pasa Espera Corre, 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 corre Corre que están jodidos Buah, se lo ha zampado Espera, a ver ¿Cómo lo hacemos? Pínchalo, pínchalo, pínchalo Pínchalo Vale No, no va a atacar No va a atacar A ver, es que tiene el pincho ese ahí Que no me gusta A ver, lo podríamos usar para Nada Joder, tío ¿Pero qué pasa? ¿Cómo han crecido tanto estos? Voy a pincharlo, eh No, no puedo No puedo Eh, por debajo sí que tengo algún pincho Este se ve que se A ver Esto está a reventar, tío Yo flipo Yo flipo Cuidado Vale, vale, vale Mira, ahí tengo pincho Dios Dios, qué doble 35.000 más Yo no sé lo que tenemos Mira, el compañero de abajo es enorme Es enorme también, eh Esto es flipante Yo no sé qué pasa en este server Hay un montón de masa, eh Hay un montón de masa Vamos a por esos Vamos a por esos Tenemos que reventarlos Hombre, puedes meter ahí Un doble Vale Vale A ver Deberíamos de Mira, 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 mira De ir a por esos Tenemos que ir a por esos A ver si puedo quitarle el pincho ese Y nos acercamos a ellos, va Estos tienen que caer Si nos comemos a estos Podemos crecer un poquito, eh Ah, tengo muchos pequeños ahí Espérate Limpiamos eso No, no puedo Joder, hay que tener cuidado con esas Que como vengan No sé la masa que tenemos No sé si habremos superado eso Está el compañero ahí A tomar por saco Siempre con equipos ahí de Cuidado que me ataca, eh Se va Se va Pínchalo, pínchalo Como venlo Se va a mí No puede cebarme, eh Cuidado que casi me pincha El otro Vale, buenísima, buenísima Pínchalo, tío Pínchalo Joder Es que el Puma podría haberlo pinchado Va, 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 va Vamos a ello No me cebes más, no me cebes más No me cebes más Tengo que cebar Uff Me ha faltado, chaval Mira, se está poniendo para Pop Le meto Pop No, es que es una locura Si sale mal ¿Qué hace pinchándolo, tío? ¿Qué hace pinchándolo? Ahí está, grande Mira, vamos a meter un doble por ahí Y se vamos 35.000, no pasamos de ahí, chicos Son grandes estos también Pero es que nos tiraremos ahí un rato Para Para reventarlos Y no sé si superaremos eso, eh Mira, mira Los tenemos debajo Es este, es este Vamos a ir poco a poco, va Vale Ahí puede cebar, eh Ahí puede cebarme Vale, vale, bueno Es que son muy grandes, tío Míralos Es que son grandes Si me he vivido así a lo mejor la lío Así que Sí, vamos a Vamos a hacerlo bien Vamos Tengo que ver la ocasión Es que igual me lanzo y la lío, eh O comerme al compañero o algo Ahora era Ahora era Era esa, tío Era esa, joder Podría haberlos enganchado ahí, eh Es que si no lo ves claro Mira, un canon Nada La liábamos La liábamos Fijoteando el canon Vale, vamos a hacer un Un pequeño baite Ahí Y ya está Y a ver si se lanza, ¿no? Por alguna de aquellas O a ver si veo pincho Y... ¡Ahora! 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 Tenemos que pillarle Tenemos que pillarle eso Aunque sea Ir pillándole poco a poco La masa Vale, cebame y me lo como yo Sí, va a ser lo mejor ¿Vale? No puede dividirse Tiene un montón de pequeños ¡Corre! ¿Vale? Le meto, eh Le meto Le meto Cebame un poquito más Es la guarra Pero es que tenemos mucho tamaño Ahí tienes pincho Es que siendo tan grande Sí que cuesta ¡No! Pues te mamo un poco Y le meto Sí, ya sé que Siempre digo Que esta jugada Pues... Pero es que siendo tan grandes Tienes que hacerla sí o sí Tienes que... Mira, no hemos crecido Tienes que hacerla sí o sí Porque si no revientas Y... Y no hay otra Si pasas de los... De los 20 Mira, está el compañero ahí Al final han hecho equipo ellos dos Bueno Hemos reventado el server, eh Hemos reventado el server ahí Hasta el último Que quedaba Así que Vamos a intentar si eso Hacer algún pop ahí A ver si... Mira Hasta el último no Queda este Queda este que... Le meto... ¡Hola! Tú, 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 tú Mira Que lo ha pinchado y no puede Espera, espera, espera Que este... Que es grande, eh Espera que me como eso Y... Y no puedo con eso Bueno Te necesito Te necesito Vale, 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 vale Tiene un montón de pequeños Voy a quitárselos con eso Vale, 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 vale Madre mía Que hay otro grande, tío De verdad Esto es flipante Esto es flipante, de verdad ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¿Qué le meto? Bueno, me meteré tú Me meteré tú, va Vamos ¡Lol! Que lo ha cebao, tío ¡No! Y me como al compañero De verdad ¿Dónde va este? Pero bueno Este es el compañero No, no es el compañero ¡Ay, Dios mío! Que se nos lía Que se nos lía Puedo atacar ahí, eh Puedo atacar Yo creo que va a ser lo mejor Le voy a intentar un... No, le voy a intentar el banis Pero no ¡Vamos! 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 Somos equipo con este ¡Oh! ¡Ay, lo que ha faltado! ¡Lo que ha faltado, chaval! Dios, pensaba que nos comía, eh Pensaba que nos... ¡Me cago, eh! ¡Ay, me he comido a Christopher, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cómo se ha lanzado! Nos había pillado, eh Nos había pillado, pero bien Vale, vale, buena, compañero ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Ceba, ceba, ceba! ¡No, no te lances! Vale, 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 vale Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta que lo tengo Dame esa Espera que me meta un poquito Vale, 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 vale Me está jodido ¡Dios! ¡Qué server, tío! De verdad A ver, ¿puedo lanzar? No, no, no voy a lanzarme Este lo tengo, eh Este de ahí no sale Este de ahí no sale Está cebando a su compañero Pero de ahí no sale, chaval Encima pinchado Ahora lo tengo Estoy casi dentro Estoy casi dentro ¡Vamos! ¡Vale! Vamos ya, joder ¡Vamos ya, madre mía! Hemos superado Mira, hazme un pop, sí Hazme un pop ¿Vamos? ¡Uy! Hemos superado Pero con creces el tamaño que teníamos, eh Al final no sé cuántos hemos terminado Quiero, quiero comerme Mira A ver si, a ver si hemos superado eso Dame una parte, dame una parte Dame esa A ver si hemos superado 37.000 Unos 40.000 Hemos conseguido Ahora sí, chicos Lo dejamos aquí Paso de abusar Ya más Porque Es que no Al final hemos terminado ahí Unos cuantos Y me come Y me come Tío flipo No sé, no sé Mira, está haciendo equipo con otro ¡Lul! Pero bueno Pero si este era el compañero Del Christopher del otro Bueno, a tomar por saco Bueno, hemos reventado Todo lo que había Al final Pues mira Me la ha liado este Tío flipo A lo mejor era troll No tengo ni idea Pero bueno Ha estado bastante guay La batalla esa final Ha faltado Nada Ahí se me ha lanzado Justo cuando he hecho Cuando lo he cibado El baile tío Y sí Y de milagro De milagro No nos ha enganchado Pero bueno Al final se queda la masa Este flipo Nada, espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo De like Para más agar Y hasta la próxima Adiós